Ya vamos a hablar de una buena noticia para el departamento de Arauca con la representante a la Cámara, Karen Manrique. Pues ayer a través de sus redes sociales y a través de su oficina de prensa, pues nos han enviado un documento donde, pues una muy buena noticia, que se pondrá en funcionamiento la planta de plátanos en Corocito, la planta procesadora de plátanos en Corocito, en el municipio de Tame, en la división presupuestal, hay algunos recursos. Representante, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a este medio de comunicación y la verdad, cuéntenos esa buena noticia para el departamento de Arauca con la planta procesadora de plátano. Buenos días, Carlos, a usted, a todos los radioescuchas, a todos los araucanos que se levantan todas las mañanas con la esperanza de escuchar buenas noticias y efectivamente lo que usted menciona, pues esa noticia, pues hoy se puede dar debido a los diferentes esfuerzos que se han adelantado y pues esa planta procesadora de plátano que tanto hemos soñado los araucanos, porque en realidad va a ser un punto estratégico para todos los araucanos. Está ubicada en Corocito, en Tame, pero es un proyecto de convergencia regional, es un proyecto estratégico, es un proyecto para todos nuestros campesinos y campesinas productores de plátano y del departamento de Arauca. Representante, ¿qué inversión se le va a hacer a esta importante planta? Pues primero, Carlos, contarle que no fue nada fácil dejarlo con nombre propio en el Plan de Desarrollo Nacional, está dentro del Plan Plurianual de Inversiones, allí se contempla con nombre propio, que es la terminación y puesta en marcha de la planta procesadora de plátano de Corocito en Tame, Arauca, un proyecto de gran impacto regional, y básicamente en este esfuerzo queda en el Plan de Desarrollo, por mi autoría, posteriormente se hace el ejercicio en la edición presupuestal, pues para que estuviera bien sea en un plan remate, en un plan que tienen de obras para la vida, de prosperidad social, o bien sea por Ministerio de Agricultura. En esta iniciativa, pues teniendo en cuenta que la planta ya ha avanzado, ya es en tercera fase, y pues ya es la terminación y puesta en marcha de esta importante industrialización para nuestro departamento. Y decirle que, pues al principio no fue fácil, sé que hay trabajo social, iniciativas, vías de hechos, solicitudes, de la importancia de fortalecimiento del sector agropecuario, del sector agroindustrial, y pues decirle que ser pionera, que ser autora dentro del Plan de Desarrollo nos permitía tener un paso más adelante, porque de este modo el gobierno nacional dice, venga, si este proyecto está en el Plan de Desarrollo, también articulemos recursos, y de esa manera pues se ha escuchado en los diferentes escenarios, las luchas sociales también tienen que ver porque han ayudado a acelerar este proceso. Entonces creo que es una articulación mancomunada de esfuerzos, y eso hay que reconocerlo, sin embargo, pues el hecho de que esté allí en el Plan de Desarrollo, pues también es una meta para el gobierno nacional, y pues están muy interesados en esta convergencia regional y en ese impacto que va a generar esta planta procesadora de plátano a las familias araucanas. Representante, ¿y qué otros congresistas ayudaron a que se diera o se incluyera en el Plan Nacional, o fue prácticamente una lucha usted allí sola en el Congreso? Pues en realidad esta, en el caso de la planta procesadora de plátano y la de lácteos y el frigo matadero, que fueron iniciativas propias, fue muy difícil, porque fue en un escenario donde estuve sola, estoy en la Comisión Tercera y es una comisión donde tuvimos la oportunidad de estar en el Plan de Desarrollo, y pues se da la discusión allí, no fue nada fácil, ¿por qué? Porque existen 32 departamentos que tienen muchísimas necesidades, habían alrededor de 30 congresistas peleando para sus diferentes departamentos, y pues en ese caso yo estaba con la meta siempre de que si nosotros le generamos oportunidades al campo, le generamos oportunidades a nuestros campesinos, son las familias las que se van a beneficiar, vamos a generar empleo, vamos a generar una economía, y de esta manera pues también lo sustentamos ante el gobierno. Fue una lucha difícil, difícil de debates, de casi dos meses allí, para que lo dejaran en el Plan Plurianual, porque uno de los principios que usó el presidente era que no iba a dejar proyectos solo como indicativos, proyectos solo mencionados en un Plan de Desarrollo y que no se fueran a cumplir, entonces yo les decía, venga, es necesario, si estamos pensando en las economías populares, en las economías solidarias, estamos pensando en el fortalecimiento de la justicia social, pues entonces empecemos a generar oportunidades de quienes siempre han sostenido todo un país, porque es en realidad el agro, los campesinos, y pues es fundamental, entonces créame que fue una batalla sola, en Comisión Tercera, en el ejercicio interno de la Comisión, posteriormente pues se vota en bloque en plenario, pero sí es una autoridad propia, y pues vuelvo y insisto, también con solicitudes de las diferentes comunidades, de las poblaciones, de la Asociación de Plataneros del Departamento Arauca, de la importancia de meterle el pulso a estos proyectos que son de gran impacto para nuestro territorio. Representante, ¿esta inversión la hará el gobierno este año o el año siguiente, o antes que finalice el gobierno del presidente Gustavo Petro? Lo ideal y lo que se ha dicho y lo que se planteó y lo que se va a hacer es iniciar este año con la asignación de importantes recursos, pues en ese sentido van desde el Ministerio de Agricultura a asignar 9 mil millones de pesos para la terminación de esta importante planta, incluso están en los acuerdos que se han generado en la concertación de los diálogos que se han presentado con las luchas sociales y las vías de hecho del departamento, al igual que otras iniciativas que dejamos en el plan de desarrollo. Allí se le facilitó el camino tanto al gobierno nacional como al territorio para poder acceder a esa bolsa nacional que tanto se ha necesitado y que debe reflejarse en el departamento de Arauca. Representante, cambiando de tema, también hay una iniciativa, un proyecto sobre el feminicidio en el Congreso de la República. Explíquenos un poquito más sobre ese tema. Claro que sí, Carlos, muchas gracias y créame que es una iniciativa que se complementa a algunas leyes que ya existen y es la del fortalecimiento a los huérfanos por feminicidio. Pues en realidad son niños, son jóvenes, son personas que quedan en medio de diferentes dificultades, de vacíos, de normas, de que la institucionalidad no se articule y nace la necesidad de este importante proyecto de ley, porque es increíble el número acelerado de indicadores de feminicidios existentes en nuestro país. Pues gracias a Dios nuestro departamento tiene una tasa o un indicador bajo, sin embargo en el país es un número importante, que va alrededor de 3.500 víctimas por feminicidio, entonces eso es una alerta y están quedando nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes desamparados. Entonces esta iniciativa nace a raíz de esas dificultades que se están viviendo. ¿Y qué beneficios le traerían a estos niños, a estos jóvenes, este importante proyecto? Más que la atención, es un acompañamiento idóneo, porque no se está realizando. Nosotros estamos en un país donde acompañamos al violento, no al violentado, entonces para nosotros es necesario y fundamental que se haga como una reparación restaurativa, se le haga un seguimiento, un acompañamiento económico, porque muchos niños quedan incluso en manos de otros familiares que tienen escasos recursos, se les disminuye la calidad de vida que venían teniendo, muchos terminan en el Instituto Bienestar Familiar. Entonces son muchas cosas que trae consigo esta ley y pues para nosotros como mujer y como congresista actual, considero que los niños y niñas deben tener una institucionalidad fuerte, articulada y que de verdad defiendan los derechos de los niños en este sentido. Representante, por último, ¿cuál es su opinión sobre este cese al fuego que ha iniciado entre el ELN y el Gobierno Nacional y sobre todo para el Departamento de Arauca? Es una gran noticia, Carlos, el cese al fuego para nosotros es una esperanza, es un alivio para las tantas dificultades que se viven a diario en el Departamento de Arauca, en nuestro país, pues eso es uno de los anhelos de todos los araucanos y esperamos que pues consigo, tanto el Gobierno Nacional como los negociadores de esta mesa, el ELN, pues consideren las situaciones para que se pueda vivir mejor en el Departamento de Arauca, pues las dificultades han empeorado a raíz del 2022 hacia acá, entonces es de conocimiento de todos y nosotros la verdad nos alegramos mucho porque eso es un gran paso hacia la paz total que tanto anhelamos los araucanos y las araucanas. Representante Karen, muchas gracias por aceptar la invitación y la verdad que esa buena noticia para sobre todo para los productores de plátano en el Departamento de Arauca es muy, muy importante y que ojalá se cumpla y se ponga en funcionamiento esta planta procesadora de plátano. Claro que sí, Carlos, voy a estar, mire, yo he sido muy persistente y era una de las grandes iniciativas era que quedara en el Plan de Desarrollo, luego en la edición presupuestal y ahora es insistentes a que se lleve a la realidad, vamos a hacer los controles políticos debidos porque de verdad necesitamos, necesitamos desarrollo al Departamento de Arauca y no necesitamos más que oportunidades y esta es una oportunidad para los campesinos y campesinas para que no pierdan sus cosechas, para que puedan transformarla, para que podamos generarle valor agregado. Entonces son muchas cosas. Dios lo bendiga a Carlos, Dios bendiga a todos los araucanos, gracias infinitas por este espacio, muy seguramente en estos días también les estaré contando unas grandes noticias para el Departamento y estamos trabajando, Carlos, y seguiremos trabajando y para eso el pueblo nos dio esta dignidad. Bueno, ahí estaba la representante Karen Manrique a la Cámara quien nos daba esta importante noticia sobre la planta procesadora de plátano que ya le fueron asignados los recursos para poder ponerla en funcionamiento, una gestión de ella, lo que nos ha dicho, que no fue nada fácil porque les tocó, como dice, luchar con tigres de tigres allí en el Congreso de la República y sobre todo en la comisión donde ella se encuentra, pero que al final de toda esta discusión, pues, quedó aprobado estos recursos para la planta procesadora de TAME que se pondrá en funcionamiento y lo más importante es que quedó dentro del Plan Nacional de Desarrollo, o sea, dentro del presupuesto nacional y que se aspira que este año ya inicie con este proceso para culminar esta importante planta procesadora de plátano.